largaron el premio predilección sale a ser la delantera el 2A Winsday, pequeña ventaja solo el número 1, Bengalaín a su costado exterior lo hace el número 3, Marchala recorren los primeros metros de carrera con el 2A Winsday en la vanguardia estirando pequeña ventaja solo el número 1, Bengalaín abierta, las viene emparejando el número 4, Asayate Gold a cuerpo y medio, más atrás lo viene haciendo el número 6, Global Guapa junto a la empalizada lo viene haciendo el número 3, Marchala frente a la señal de marcatoria de los 1.400 metros con lucha en la vanguardia por dentro del 2A, Winsday abierta lo viene haciendo el 4 Asayate Gold a dos cuerpos viene avanzando el número 1, Bengalaín más abierta al pescueso lo viene haciendo el 6 Global Guapa por dentro corre ganando terreno el número 2 Roman Schein al pescueso lo viene haciendo el número 3, Marchala más atrás lo viene haciendo abierta el 5, Bengala Stripes viene cerrando la marcha del 7, Cultura Guaraní frente a la señal de marcatoria de los 800 metros se mantienen luchando Kaviksa Kaviksa por dentro del 2A Winsday abierta lo viene haciendo el 4 Asayate Gold se arrima abierta el número 6, Global Guapa la cuarta posición para el número 1 Bengala Inc más abierta lo viene haciendo el 3 Marchala pasan por los 700 van a hacer el ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes por dentro del número 2A Winsday pequeña ventaja sobre el 4 Asayate Gold más abierta carga el número 1 Bengala Inc por dentro se manda el 2 Roman Schein descuentan ya los últimos 300 metros de carrera con el 2A Winsday como puntera mantiene ventaja solo el 4 Asayate Gold más abierta carga el 2 Roman Schein más abierta lo viene haciendo el número 1 Bengala Inc descuentan ya los últimos 150 metros de carrera 2A pequeña ventaja sobre el número 1 que insiste en el final pocos metros para el disco el 2A Winsday mantiene ventaja solo el número 1 Bengala Inc tercera el 4 Asayate Gold y cruzaron el disco y cruzaron el disco